¡Oh, es mi película favorita! ¡Sí, estoy contenta por esto! Esta noche los desafío a todos a demostrar cuánto saben de descendientes. Porque, ¿saben qué? No es una noche de película, es una noche de juegos. ¿Qué? Sí, es increíble. Cambiamos por juegos. ¡Que empiecen los juegos! Pero primero, ¿cómo pongo la TV en cable? Yo no sé muy bien. Sí, claro, ok. Obviamente. Ya está. ¡Sí! ¿Te lavaste las manos? No. ¿Están listos para el desafío de esta noche? Sí, sí. ¿Será una ronda de preguntas sobre descendientes? ¿Qué? ¿Dónde guarda Maléfica su libro de encantamientos? Mi libro de encantamientos, mi libro. ¿Refrigerador? Ok, dilo. Dame eso. Tenemos un punto. ¿Cuál es el lema de la preparatoria a Auradón? Donde no hay más que bondad. Ok. ¿Dónde se exhibe la varita mágica del Hada Madrina en Auradón? En el museo. En el museo. D. Historia cultural. Ahí está. ¿Qué clase enseña el Hada Madrina? Condactiva. Clase de bondad. Bondad. Correcto. ¿Otra vez? Veo que en serio se están superando. Así que vamos dos a dos, ¿no? Hay que continuar. ¿Qué pintó Mal en su casilla? ¡Viva el mal! Sí. Están encendiendo mi fuego. Sí, claro. Sí, viva el mal. ¿Cuál es el nombre del nuevo amigo perruno de Carlos? Chico. Es mío. Chico, te presento a Carlos. Hola. Chico. Estamos empatados. Si no contestaba esa, me iba a decepcionar. También yo. ¿Qué tiene? Impresa la camiseta de Evie. La más bella. Quiero creer que soy la más bella del reino. La más bella. ¿Cuál es el número de Jay en el equipo? Ocho. Sí, Jay. Eso no fue tan difícil, digo yo. ¿Cuál era el último ingrediente necesario para la galleta de amor? Lágrimas. De tristeza humana. Una lágrima de tristeza humana. Dice que se necesita una lágrima de tristeza humana. Todos contestamos. ¿Respuestas perfectas? Creo que ganó ese lado de la sala. ¿Qué? Yo estoy en su lado de la sala. No, yo lo siento. Compartimos. Ok, mi descendiente villano le quita la varita mágica a Ben en la coronación. Te nombraré nuestro rey. Ninguno. Porque fue Jane. Jane es quien la roba. B-B-D. B-B-D. ¡Boom! Y tú se la quitaste a Ben. Porque lo engañé. Esa es mi chiquita cruel. Es una cita de la película. Sí, es verdad. Oh, ya volvió. ¿Quiénes son ellos? ¡Sí! ¡Gracias!